Bueno, entonces, como les mencionaba, en esta etapa vamos a ver algunas consultas e interacción con R, de integración de R con Mongo, para lo que sería el TPE entregable. Parte de estas consultas están orientadas a generar algunas subcolecciones, a partir de las colecciones que ya tienen de usuarios y tweets. Entonces la idea es que puedan, a partir de algunos métodos de agregación, a partir de estos métodos de agregación puedan generar algunas subconsultas. Una pregunta que hubo la semana pasada es cómo podría quedarme yo, cómo guardar ese resultado. Un resultado intermedio con aggregate lo van a poder guardar con pesos out. Por ejemplo, acá esta consulta les va a decir, hace un aggregate con un operador groupbyte. El operador groupbyte dentro de lo que es el método aggregate, es una de las etapas del pipeline del método aggregate. Ese método de agregación tiene muchas etapas, que pueden ser desde la proyección, el agrupamiento, como este groupbyte, el group este, ordenar, como tenemos acá abajo, y también uno podría generar una nueva colección donde guarda el resultado del agrupamiento. Entonces podemos ir concatenando dentro de aggregate a partir de ver cuáles son los operadores de ese pipeline. Imagínense que ese pipeline es un procesamiento secuencial sobre los datos, como si tuviese varias etapas, en una primera etapa hago una tarea, esa tarea pasa a la segunda etapa, que haría otra tarea a partir del resultado de la previa, así hasta que llego a poder guardar los datos. Sí, había una levantada de mano. Sí, yo tengo una duda. ¿Te puedo preguntar ahora? Sí, decime. No le entiendo mucho la lógica al ID igual peso source, porque ID es el nombre de un campo en la tabla, en la colección, y source es otro nombre. Es otro nombre. Cuando uno identifica al ID, es parte de la sintaxis de Mongo, van a ser todos los atributos por los cuales va a realizar la agregación. Entonces, uno acá, cuando uno usa el operador group, lo primero que pone son todos los campos que van a agregar y van asociados a este campo peso guión bajo ID. Es parte de la sintaxis. Acá este source puede ser solamente un valor como está, un identificador como está ahí, o puede ser otro diccionario, como vamos a ver ahora más adelante, donde haya varios atributos de agregación. ¿Sí? Sí. Pero siempre empieza con guión bajo ID. Sí, fíjate que acá está explicadito eso. ¿Sí? Está bien. La guía tratamos de que sea lo más explicada. Después, bueno, va a haber una cuestión que van a tener que ir a la referencia de Mongo a consultar algunas cosas, como hicimos nosotros para armar la guía también. Está bien, está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Ahora, entonces, fíjense que acá comienza con una operación de agregación que en ese pipeline dentro de aggregate tiene una sola operación que es la de agrupamiento. ¿Sí? O sea que va a agarrar todo y va a tratar de agruparlo por fuentes y contar. ¿Estamos? Luego, acá se le agrega una componente adicional que tiene que ver con el orden y dice para cantidad, o sea, para donde está el contador de esas frecuencias, lo va a ordenar de manera descendente. Cuando le ponen menos uno es de manera descendente, si ponen uno es ascendente. ¿Sí? También acá está explicadito. Y una operación más dentro de este pipeline de aggregate tiene que ver con guardar, por ejemplo. Entonces, se agrupó, se ordenó el agrupamiento y por último se guarda. Ahí eso nos daría una nueva colección que se llama Orígenes Tweets. Creo que volvió Juan ya. ¿Estás Juancito? Sí, buenas tardes. Sí, sí, avisé por el acro. No quería interrumpir. Buenísimo. ¿Querés contar vos esta parte de creación de vista? Sí, bueno. Otra alternativa que tenemos a la creación de... ¿Contaste lo del operador Out? Sí, sí, sí. Lo que hace el operador Out es generar una nueva colección con el resultado de esa consulta. ¿Sí? Pero ese operador Out es inherente, es propio del método aggregate. ¿Sí? Va a haber otras circunstancias en las cuales nosotros vamos a querer generar nuevas colecciones a partir de consultas que van a ser lo que nosotros les llamamos vistas en nuestro sistema gestor de base de datos SQL. ¿Sí? Y que son momentos o son subconsultas que no... Déjame la avisante. Ahí está, por favor. Que no necesariamente tienen una agregación o una agrupación de datos. ¿Sí? Como vieron en la primera que les mostró Santiago había una agregación de datos. Es decir, nosotros estábamos agrupando todo de acuerdo al source, al atributo source que básicamente es el lugar desde donde se disparó el tweet. ¿Sí? Entonces nosotros a las agregaciones si le ponemos el operador Out Out lo que hacemos es generar una nueva colección con el nombre que definimos. Ahora bien, nosotros podríamos crear una nueva colección o vistas con el método CreateView. ¿Sí? Que básicamente lo que hace es generar una colección con aquellos tweets o documentos en el caso de Mongo que cumplan con determinadas condiciones. ¿Sí? Supongamos, para el ejemplo, lo que elegimos es supongamos que nosotros queremos crear una vista con todos aquellos tweets ¿Sí? De usuarios que tienen más de 100 seguidores. ¿Sí? Lo primero que vamos a pensar o que los invitamos a pensar entre todos es cuál sería la consulta a través de la cual yo puedo recuperar los usuarios los tweets de los usuarios que tienen más de 100 seguidores. Y ahí está como ven en pantalla con cómo hacemos las consultas. Bueno, con el método Find. ¿Sí? Y lo primero que voy a determinar con Find es cuál es la condición. Bueno, la condición, como yo quiero los tweets de los usuarios que tienen más de 100 seguidores, la condición será que en el atributo follower count sea más grande que GT greater 10 o that 100. Es decir, que el valor que esté en ese atributo es más alto que 100. Y en segunda instancia lo que estoy haciendo es proyectando. ¿Sí? Es decir, mostrándole a la consulta cuáles son los atributos que quiero que queden, que quiero que me devuelva. Y los atributos que quiero que me devuelva son name, screen name, este es el nombre, este es el nombre que se muestra abajo en pantalla, la cantidad de seguidores y si la cuenta está verificada o no. ¿Sí? Los que conocen Twitter saben que los tuiteros los más conocidos o uno tiene la posibilidad de autenticar o de verificar tu cuenta diciendo básicamente si soy yo y eso lo que te hace te pone como una etiqueta de decir esta cuenta es real y corresponde a tal persona. Bueno, ese atributo es un booleano que indica si la cuenta está verificada o no. Entonces, acá tenemos la consulta. ¿Sí? Una opción es hacer esa consulta desde R, otra más interesante como planteaba Santiago la clase anterior es ir creándonos vistas o subconjuntos de información con esa información y después de R recuperar solo la información que nos interesa. Si yo quiero trabajar solo con los tweets de los usuarios que tienen más de 100 seguidores no tendría ningún sentido cargar en memoria de R todo el data frame con toda la colección de todos los tweets, sino más bien lo que yo podría hacer es crear una vista y después levanto en un data frame de R solamente la información de esa vista de manera no sobrecargar memoria. ¿Sí? Y trabajar solo con lo que necesito. ¿Cómo lo hago en Mongo? Cualquier cosa me para. En Mongo ¿cómo lo hago? Bueno, apunto a la base de datos punto create view lo primero que voy a indicar es el nombre de esta vista que va a ser como una colección imagínenselo como una colección porque en definitiva después la vamos a tratar como eso no sé si la pueden generar desde R lo buscamos lo más probable es que sí pero lo buscamos Fernando el nombre de la vista que voy a crear luego el nombre de la colección a la cual la estoy apuntando con mi consulta y a continuación entre entre corchetes es el pipeline es decir las cosas que voy a recuperar primero con el operador match lo que voy a determinar básicamente es como lo que estaba arriba ahí vamos Lucas lo que estaba arriba básicamente que es el operador es la condición ¿sí? cuáles son los que voy a recuperar y luego con la con el operador project lo que voy a marcar como marcaba en la primera consulta es qué columnas o en el caso de Mongo qué atributos va a tener mi vista materializada acá abajo un poco está explicado eso que planteamos en la en la vista en todo caso lo que podríamos hacer Lucas podríamos de alguna manera una vez que yo creo esta vista creo que era Lucas el nombre del que me preguntó luego yo lo que puedo hacer una vez que creo la vista se me va a generar como una nueva colección que se llama más 100 followers lo que yo podría hacer después es hacer consultas sobre esa vista ¿sí? y a través de esas consultas marco los parámetros y bueno abajo la parte 2 no sé Santiago si quiere agregar algo Leo una cosita una cosita que quería agregar fíjense que en la proyección están los campos con todos tienen el mismo valor 1 ¿sí? parece una agilada pero uno no puede mezclar los que quiere incluir y excluir al mismo tiempo uno debería poner cuáles va a mostrar y también por la contraria podría poner todos en cero los que quiere dejar afuera ¿sí? porque eso a veces da error también si uno pone cero si uno en el en el project ese también puede ser que tengamos algún problema perdón no, creo que ya no había llegado a decir vos Santiago que si bien en project a un atributo le ponés cero es por la negativa es decir proyectás todo menos este o ese no lo proyectás eso lo dijiste creo que apenas entre yo ¿no? no me acuerdo bueno pero si vos ponés cero si en name yo le pusiera cero lo que digo es que name no me lo traiga no lo traiga si no lo pongo es como si ponerle cero claro tal cual alguien iba a hacer una pregunta no, no iba a preguntar lo que aclararon o sea mientras nos mezcles en project cero y uno si le pones un cero te trae todos menos esos y si le pones un uno te trae solo esos claro tal cual claro ok Juan ¿te puedo hacer una pregunta? porque a lo mejor lo explicaste si no no lo escuché acá siempre se está refiriendo a una sola colección si vos quisieras hacer join o tener en cuenta más de una colección ¿cómo sería la sintaxis? o no se puede por ejemplo nosotros tenemos usuarios y twitter y queremos hacer una vista donde mezcle atributos entre una y otra y haya una condición entre ambas no sé cómo cómo sería la sintaxis hay una operación me voy a hacer un cachito ok ok espero ok hay una operación que se llama look up que es como un inner join eso ahí lo Ricardo lo dice hay una ese operador look up que permite hacer un join ok gracias no por favor bueno hasta acá básicamente es como nosotros podríamos generar ¿me puedo hacer una pregunta? sí hola sí una preguntita cuando tenés atributos que son jerárquicos por ejemplo hashtag o symbols que son atributos que adentro tienen como propias listas o vectores bueno jerárquicamente va ¿cómo se hace los o sea la sintaxis para para hacer un find sobre esos atributos son iguales? sí uno podría poner en principio empezar a poner puntos o hacer alguna agregación ahora un cachito más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esas cosas bueno gracias cuando tenemos digamos tenemos un atributo con valores múltiples como el caso de hashtag claro tal cual sí sí bien gracias entonces una como estaba diciendo retomo lo que estaba diciendo a partir de estas dos estrategias nosotros lo que podríamos es generar su conjunto de información que a priori nos interesan si son nuestras vistas minables supongamos del proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de las cuales podamos trabajar ¿cuál es la ventaja? bueno no levantar toda la información en memoria y trabajar solo sobre lo que me interesa ¿sí? otra opción la otra opción ¿cuál es? y bueno levantar todo en el data frame R y cruzar los dedos que no te quedes sin memoria pero esta parece mucho más eficiente ¿no? y luego ¿cómo accedemos a estas vistas desde R? bueno de la misma manera que veníamos accediendo a a las colecciones tradicionales ¿sí? con el paquete mongolai lo que yo hago primero establezco la conexión fíjense que acá tengo dos conexiones distintas una para una para la primera colección que creamos que era orígenes tweets que era una colección que tenía agrupados todos los orígenes desde donde se disparaban tweets y la cantidad de tweets por cada origen y otra vista que creamos después con los tweets de los usuarios que tenían más de 100 seguidores y luego ¿qué hago? con un find sin ninguna condición me traigo toda la información ¿sí? un poco lo que yo podría hacer acá bueno podría poner el parámetro que yo quisiera establecer aún acá en el find yo podría decir bueno pero de esa vista minable a su vez me traigo los que cumplan con determinada otra condición pero lo interesante es que ya estoy operando sobre un subconjunto de los datos y no sobre todo toda la masa de tweets eran alrededor de 20.000 ¿sí? entonces yo podría poner el parámetro acá en el find y así una vez que los tengo en memoria son data frames ¿sí? consulta básicamente dale el source es find ¿de dónde salió? source es ¿qué es ahí? acá es fíjate que en la primera fila el source es la conexión de Mongo con la base de datos DMUVA y la colección orígenes tweets que orígenes tweets es la primera subconsulta que hicimos con el aggregate y el out ¿te acordás? sí, ahí está el param el operador out del método aggregate un poquito más arriba acá está acá es ahí esto lo que te hace es te genera una nueva colección que se llama orígenes tweets ¿y qué tiene adentro? bueno, como explicó había explicado Santiago tiene todos los valores distintos del atributo source ¿sí? y una columna o en Mongo le vamos a decir atributos que se llama cantidad con la cantidad de veces que apareció cada origen ¿sí? es un es un group by es un group by source con un count como función de agregación los que seguimos pensando con nuestro cerebro relacional en términos de select sería eso es un select count ¿sí? id from tweets Mongo COVID group by source básicamente sería eso es más order by order by dos desc descendiente descendiente básicamente está bueno porque por ahí estuvimos intentando hacerlo y después digo no, mejor no sí pero en Mongo cuando ustedes ven la documentación de Mongo tienen primero la consulta el query como si fuera un CL y abajo cómo se hace en Mongo se ve que nadie termina nadie termina de dejar de pensar de manera relacional hay ejemplos SQL como para empezar a familiarizarse digamos con qué cosa trae cada operador para que uno linkee esos conceptos tal cual bien algunas consultas y después lo que planteamos son algunas consultas básicas de ejemplo como para ir familiarizándonos creo que algunas ya habíamos mostrado esta esta la habíamos mostrado o algo así lo entendí a Leo o lo entendí mal no me acuerdo bien la cuento una posible pregunta que quisiera vos contestarnos es bueno pero cuántos de los tweets o qué proporción de los tweets que tengo en mi base de tweets tienen al menos una marca los que conocen twitter o tienen twitter saben que uno tuitea cosas en micropost de 140 caracteres ahora bueno está la posibilidad de hacer de más extensos y hay otros usuarios que pueden marcarte tu tweet con un me gusta o pueden retuitear lo que retuitear es como hacer propio el tweet es decir vos de alguna manera expandís la expandís la llegada de ese tweet es decir cuando vos retuiteás tus seguidores a su vez ven lo que ese otro usuario tuiteó es algo así el concepto los que ya lo conocen se deben estar riendo los que no espero que lo entiendan entonces lo que primero podríamos hacer es ver cuáles son los tweets o cuál es la cantidad de tweets que tienen al menos una marca es decir o alguien los marcó como favorito o alguien los retuiteó cómo hago eso bueno ahí está el método count yo le aplico el método count a la colección y cuáles voy a contar todos bueno si yo no pusiera condición si yo saco todo lo que está entre llaves lo que me va a contar es la cantidad de documentos que tiene esa colección pruébenlo el count con los paréntesis abre y encierra vacío debería devolver 21 mil y pico 544 pero a su vez yo podría de alguna manera seleccionar un subconjunto de esos documentos los que cumplan con alguna o algunas condiciones está el operador or si en este caso que yo digo bueno pero traeme los documentos que en el atributo favorite count tengan un valor mayor que cero o fíjense que los o los voy a poner entre llaves en el atributo retweet count tengan un valor mayor que cero esto que me va a devolver me va a devolver un valor numérico ¿sí? y va a ser la cantidad de tweets que tienen al menos una marca ahora si yo quisiera saber la proporción ah bueno si yo quisiera saber cuáles son los tweets hago exactamente la misma consulta pero le cambio el count por el find y acá que me va a devolver todos los documentos que cumplen con esas con esas dos condiciones ¿sí? ahora bien y si yo quisiera saber cuál es la proporción sobre el total de tweets ¿qué voy a hacer? proyecto la escribo la primera el primer query digamos ¿sí? la primera consulta y yo esto puedo decir lo divido fíjense esto lo había dicho no estaba preparado no me acordaba pero es así lo divido porque si quiero la proporción lo voy a dividir por la cantidad total de tweets de documentos que tiene esa colección y lo multiplico por 100 y eso que me va a dar bueno me va a dar la proporción de tweets que tienen una marca sobre el total de tweets de la colección ¿sí? nada es una consulta como pueden hacer millones pero es para que se vayan familiarizando con un lenguaje de consulta que al principio tiene yo la mayor dificultad que les veo no sé los que han trabajado un poco con esto son la llave corchete la coma la comilla eso siempre hay algún error por ese lado siempre alguna siempre salta la bronca por algún lado pero eso es bastante expresivo se entiende bastante lo que lo que estás preguntando lo que sí a veces es que se complica con el error de sintaxis relacionado con lo que estoy diciendo las comillas y todo eso bueno no sé si hay alguna consulta más Santiago más abajo sí sí yo agregando algunas más ahí con Leo bueno yo quisiera explicar esta dale que continúa con un poco con lo que hace Aggregate con las definiciones de de un pipeline de trabajo en este caso la query esta de agregación va a decir cuántas veces un usuario utilizó un hashtag ¿sí? entonces lo primero que que hace es proyectar decir bueno voy a usar el atributo hashtag y el nombre del usuario y voy a dejar afuera a el el atributo id ¿sí? solamente esos dos voy a usar todos los demás los dejo afuera el unwind lo que va a hacer es es medio raro de explicar porque no existe en SQL el unwind lo que va a hacer es para todas las repeticiones que tiene hashtag usuario por ejemplo si un usuario tiene tres hashtag va a ser una vez el usuario con un valor de hashtag el usuario otro valor de hashtag el usuario el otro valor de hashtag lo va a repetir tres veces ¿sí? luego va a haber un filtro porque si esto sería un filtro por matching digamos por coincidencia va a dejar afuera todos los hashtag que sean que no todos los casos donde no se usaron hashtag que va a ser nulo la lista esa entonces deja afuera todos los que son nulos luego al resultado de eso le va a hacer el group by en este caso va a agrupar usuario y hashtag ¿sí? y va a contar cuenta sumando uno por cada ocurrencia que que encuentre luego va a ordenar de manera descendente y va va a guardar ese usuario hashtag y la cantidad en esta nueva colección ¿sí? fíjense ustedes una cosa que está buena para ir entendiendo cómo trabajan los comandos es comenzar por ahí a comentar alguna de las líneas intermedias ¿sí? y empezar a ver qué me da cada cosa que voy poniendo ¿sí? entonces uno ahí también va un poco entendiendo la mecánica que tiene cada uno de los comandos si lo quiere hacer al query todo junto desde una es muy difícil a veces entender ese la lógica que sigue que sigue mongo en cómo construye este flujo de procesamiento ahora si va escribiendo por partes y probando puede avanzar bastante y escribir cosas que son que los van a ayudar mucho ¿te hago una consulta? sí vos ahí usaste proyectos veces sí yo cuando vi la documentación pensé que se podía usar todo una vez como la sintaxis del SQL viste que el SQL tiene un orden select from where no podés dar vueltas las sentencias acá podrías claro acá de acuerdo a lo que necesitas ¿no? sí una cosa acá porque el concepto dentro de aggregate lo que yo les venía remarcando que funciona como un flujo de trabajo como un pipeline ustedes van a encontrar mucho ese concepto relacionado a aggregate si es como en Unix un path como en Unix tal cual tal cual entonces estas tuberías uno lo podría ver como un proceso secuencial de tuberías como en Unix tal cual entonces perfecto uno va haciendo una operación y a la salida de esta le encaja otra y a la salida de esta otra le pone otra más y así va procesando hasta que llego al final que es donde guardo pero acá en el medio puedo tener muchas otras cosas acá podría volver a filtrar podría volver a hacer otras cosas en el medio buenísimo es mucho más potente entonces y además imagínense que acá nosotros tenemos los índices que están creados para estos son básicos a medida que los fue agregando uno podría generar diferentes índices para potenciar estas agregaciones también crear un índice para por los nombres de usuarios crear índices de texto para los contenidos textuales para acelerar después las búsquedas sobre esos textos adentro del pipe eso lo de los índices previamente antes de hacer después tenemos otra más sí Claudia sí Claudina perdón estoy acostumbrada pero no resignada este pipeline no me lo guarda en ningún lado o sea me guarda el out pero después si yo quiero volver a ejecutarlo lo tengo que volver a escribir lo volvés a correr no entiendo no no si todo este código escrito me queda guardado en robot sí podés guardar el script mirá ah y dónde se guarda ahí que me comparto el mongo acá cuando tenés un código que ya resuelve algo que querés hacer como este caso que estábamos viendo vas a guardar bueno acá ya lo tengo guardado guardar como guardar como y vas a y te guardás el archivo javascript del query ese ah bueno a mí me vi y me ofrecía algunas de las carpetas creo que donde está instalado mongo puede ser pero salís y vas al directorio que vos quieres y lo guardás ahí da lo mismo cualquiera es un archivito de texto de código que lo guardás y después lo reutilizás está bien está bien sí sí bueno gracias lo que les mencionaba recién uno puede ir cuando va construyendo las queries esta uno podría ir comentando pedazos o construyendo paso a paso digamos sí entonces tenemos en este caso bueno dice bueno este tiene 15 elementos adentro podría verlo así y ver para este usuario su hashtag tiene tantos tantos hashtag sí ahora cuando aplico el and win fíjense que me queda así podría verlo de acá ahí está sí no sé si se llega a ver porque se ve muy chiquito igual pero para el mismo usuario todos sus hashtag en ese tweet por acá te puedo hacer una justo una consulta que me viene muy bien con lo que estás mostrando en pantalla ¿se puede hacer ahora? sí si no si no me si me sale sí no es de metodología de trabajo cuando vos si vos te importás toda la colección así a lo bruto la de los tweets te la traes a R hay un montón de atributos como los hashtags por ejemplo que te quedan metidos en una lista metidos en una lista exacto entonces la pregunta sería ¿trabajar así es normal o cuando estoy en R debería tener un dato por por celda digamos o por bueno digamos que para es decir para mí más fácil es armarme un query que me que planche los datos que necesito para para trabajar y hacer un 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 dataset exclusivo para analizar los hashtags creo que Leo lo explicó lo explicó muy bien en una respuesta que dio en el sí sí la respuesta fue fue a mí y entendí una buena parte pero bueno me quedé con alguna duda que era respecto de como no entendí muy bien la parte de separar diferentes diferentes datasets yo me imaginaba si vos haces si vos haces un gran un gran join con todo te va a quedar una matriz primero con un montón de datos faltantes vas a tener un montón de el objeto de análisis por ahí si querés estar mirando no sé los hashtags versus el tiempo a ver cómo evolucionó el interés de la gente ante el COVID en el tiempo a partir de ver qué cantidad de veces publicaron las distintas variantes que tiene COVID-19 cuarentena y toda esa historia ¿si? entonces en ese caso vos necesitas una fracción de datos no necesitas tener toda la base completa en R para ir a mirar un aspecto muy puntual que sería la evolución en el tiempo de los hashtags relacionados con COVID-19 ¿si? o cuestiones es decir alguna cuestión puntual relacionada con los temas que tratan los hashtags ¿si? necesariamente vas a tener que ir creando diferentes conjuntos de datos que te permitan ir viendo distintos aspectos ¿si? por ahí complementar a esos datos agregarle alguna otra información del usuario o del tweet ¿si? irme echando pero probablemente no vas a armar un producto cartesiano de todos los atributos de tweet por todos los atributos de los usuarios ¿si? ¿se entiende eso? si, si clarísimo entonces digamos que la metodología no es estoy un rato un mongo hago todo lo que tengo que hacer y después voy a R con lo que me quedó sino que a veces vas a ir yendo y viniendo ¿no? si, eso es un y de vuelta ¿y lo de un dato por celda eso es conveniente respetarlo o no? no sé depende me refiero a tener una a tener una celda de R que tenga una lista de algo o un objeto de algo presumo que eso depende de cómo quieras trabajar tenés herramientas en ambos lados para poder trabajar si, si totalmente vos podés tener una lista adentro de una celda y después cuando tenés que pasar y procesar eso no sé partís la lista o lo que sea lo podés hacer pero la pregunta iba más genéricamente cuál es la manera normal de trabajar o cuál si hay una recomendada o algo así depende depende del trabajo que estás haciendo cuál qué pregunta tenés que responder acá fijate que esta consulta recién agarra datos genera datos redundantes después los reduce termina haciendo un ida y vuelta con los datos para poder quedarse con un conteo de hashtag por cantidad de hashtag usados por en cada twitter por un usuario ¿si? va a pasar un poco así después independientemente si estás en R o acá las transformaciones las proyecciones los reshades que vas a tener que hacer de los datos van a estar relacionados directamente con las preguntas que tenés que atacar qué datos necesitas para responder digamos no hay recetas para esas cosas fenómeno gracias bien y acá ya tendríamos el agrupamiento ¿si? me van a quedar dos cosas acá metidas que son usuarios hashtags y después los conteos el ordenamiento no va a cambiar mucho solamente me va a reordenar esto pero si cuando reproyecte me va a cambiar esta parte ¿si? y luego le podría habilitar el guardar no veo nada porque simplemente fue a vino acá a guardarme las cosas la nueva colección disculpa ahí no entendí por qué el conteo puede ser mayor que uno cuando es en el mismo es un hashtag con un usuario en un tweet no no entendí la pregunta a ver ¿podés sin el out poner la tabla como queda? sí habíamos dicho que ponerle estos hacen referencia a un tweet y ahí te diferencia los distintos hashtags que puso ese determinado usuario ¿cómo puede ser mayor que uno? si refiere a un tweet un usuario en un tweet específico no sé si después agrupó porque ese usuario ese usuario escribió más de una vez ese hashtag claro no había visto la agrupación que hicimos acá agrupa el usuario con ese hashtag acá va a ir juntando todos los hashtags que usó el usuario perfecto gracias bueno a ver que dejo esto una pregunta hay el guión bajo id es porque hace referencia a la tabla a la primera colección de todas digamos en el group te referís no en el último proyección me parece que es algunos tienen y el count por ejemplo no tiene eso es para que cuando exporta genere un nuevo un nuevo id si no traería me parece no estoy seguro de eso te crea un id en base a usuario y a hashtag si lo va como que lo va a indexar de nuevo me parece me parece que es eso gracias igual por las dudas después chequen alguna de las cosas esta porque también somos somos usuarios también de esto no somos masters en Mongo Leo querés contar un poco esta consulta dale dale si cuento esta genialidad es que hace muy parecido a lo que mostraron antes una agrupación a nivel de tweets por entonces esta agrupación lo que vamos a agrupar son usuarios por eso el identificador es el user id y por ahí como diferente bueno tenemos el count de los tweets entonces vamos a tener cantidad de tweets por usuario el campo screen name del usuario debería ser siempre el mismo no sé si cambia el screen name por ahí queda el histórico pero como es un único valor para el usuario nos quedamos con el primero podríamos quedar con el primero o con el último ahí para que nos quedamos con un único valor que siempre se repite y después tenemos datos del primer tweet que tenemos registrado en la base esta de tweets con el valor mínimo del campo de la fecha de cuando se creó el tweet y la fecha del último tweet con el máximo después cantidad de veces que se hizo retweet cantidad de favoritos que recibió ese usuario y después estos últimos dos vienen de estos campos isquot y isretweet para ver si el tweet que hizo la persona es un tipo de retweet o es de tipo cita y eso lo conté ahora como el campo ese está como true o false es decir booleano para hacer la suma de cantidad de verdadero primero hay que hacer una transformación de 1 a 0 por eso está este campo con que lo que hace es un if else digamos es como el if else de r que vimos donde si se cumple si el primer valor es verdadero le va a poner un 1 si no le pone un 0 entonces el primero hace esa transformación los verdaderos van a ser 1 los falsos 0 y recién ahí suma eso por ahí lo diferente que tiene y después lo que agregué es el sort que admite más de un valor entonces el primero va a ordenar por la cantidad de tweets y en el caso que haya una igualdad entre usuarios lo va a seguir ordenando por los retweets la cantidad de retweets que tú lo podrías consultar bien buenísimo creo que tienen varios ejemplos para ir probando podemos ir agregando después algunos más podemos agregar uno con lookup así les queda algún ejemplo con con join también si no habíamos agregado y surgió recién Rosa consultó cómo hacerlo podemos agregar uno más ahí abajo ahora después y creo que que con eso investigando un poco metiéndole un rato de tiempo invirtiéndole también pueden pueden mejorar bastante sus habilidades para interactuar con con mongos si vamos a vamos a las consultas les parece hacemos una consulta del DPM que queríamos saber cómo con qué criterio levantaba los tweets el script que usaron para generar la base de datos sí te digo los criterios son mirá usa lo paso por acá igual el script está en en el sitio de en el repo lo pueden ver ahí paso un cacho de código de R donde están las consultas que está que está haciendo sobre cuáles cuáles serían las consultas COVID COVID espacio 19 coronavirus coronavirus cuarentena sí eso idioma son tweets en español y nada más después mientras sean en español puede ser no solo de Argentina pueden venir de otros lados pero perdón ¿son continuas en el tiempo? son muestras diarias que se van tomando una dos veces al día corre el script y recoge a mil muestras bueno yo hice un pequeño análisis rapidito y no me parece que sea muy uniforme por eso eso puede ser porque hay veces que puede ser que por disponibilidad o por no sé que corra con algún delay pero o sea yo lo que vi es que ponele hay el primer día es como el 25 de abril y tiene muy pocos en el de tweets estoy hablando sí muy pocos tweets después salta el 30 muy pocos tweets y después sí bastante seguido del 1 de mayo al 10 pero hay un día que tiene como 11.000 y el resto tiene 2.000 por ahí por eso el 2 de mayo tiene un montón casi todo tiene 11.000 y pico me quedé con algo dijiste que capturaban de a mil tweets o en realidad por lapso de tiempo porque yo percibí que hubo distintos lapsos de tiempo en los distintos días de captura a veces fueron 30 segundos a veces fueron 5 minutos pensé que el criterio había sido por tiempo y no por cantidad de tweets sí no pero en 30 segundos más o menos descarga unos mil tweets no me quedó como como dato relevante si el criterio fue por tweets o por tiempo porque lo puedo pensar distinto al enfoque parece ser ninguno de los dos por lo que yo vi por eso también está confuso sí no por confusión sino que lo puedo usar como herramienta de análisis pensar cómo fueron capturados los tweets solo por eso que consultaba pregunta ¿los tweets son para los mismos usuarios o en esos 30 segundos puede ser cualquiera aleatorio el usuario que levante sí no cualquiera puede venir no está no discrimina por usuarios ok creo que la pregunta que hacen los chicos que la teníamos nosotros también era porque hay un día no sé cuál dijeron el 1 o 2 de mayo que hay una cantidad muchísimo más grande que el resto de los días nada no sabíamos si era si era propósito o no o era o era algo rándomo por qué se había dado eso hay mucha diferencia puede ser que hayamos estado calibrando el script en ese momento alguna cosa de esa y hayamos probado alguna cosa más pero no 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 hay nada diferente al resto de los días en términos de la lógica que tiene esto se conecta descarga puede ser que a veces se conecte más de un día está en mi máquina ok entonces no buscamos a ver si pasó algo ese día o no esa era la pregunta no 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 puede ser por ahí puede estar asociado también si me decís primero de mayo o el 2 de mayo dijiste si no me acuerdo era igual el primero o el segundo si es el 2 de mayo y no coincide ni con un anuncio de prórroga ni con el primero de mayo pero bueno una curiosidad perdón una consulta para fines prácticos podemos asumir que estos huecos de información no existen digo si queremos calcular un promedio de tweets por día o algo así capaz esto dificulta que se tome info cada tanto y no completa podemos asumir que está todo bien no bueno tenemos datos faltantes ahí uno podría pensar cómo venía la serie si es muy ruidosa la cantidad de tweets es decir si tenemos un valor muy extremo y tenemos algún hueco no sé podríamos pensar en bueno en promedio más o menos cuántos tweets hubiésemos tenido ese día tenemos herramientas para ver si lo podemos acomodar ok ok gracias tengo una pregunta ¿puede ser? sí yo veo la colección de tweets están todos los campos del usuario ya cargados digamos como que si tuviese integrada la base de tweets con usuario ya ¿puede ser? puede ser yo lo puedo María José yo lo estuve mirando en el script original la API original generaba dos colecciones que tenían que ser integradas para mí hubo una actualización hace poco porque yo hoy estuve trabajando bastante con con la colección de tweets y encuentro que primero están todos los atributos que tienen que ver con el tweet y al final hay por lo menos algunos de los atributos que tienen que ver con los usuarios fijate que para reforzar esta hipótesis fijate que por ejemplo la consulta que yo expliqué recién con el con el operador out ¿sí? fijate que yo estaba consultando la base de la colección de tweets y la condición que yo planteaba era que tenga por lo menos 100 seguidores y la cantidad de seguidores estaba puesta en un atributo que es del usuario pero estaba puesto sobre la base de tweets evidentemente ahí Santiago cuando hubo un cambio hay cambio en la estructura de los datos sí hace poco eran dos dos tablas totalmente eran bastante respondían a una lógica bastante relacional digamos que de hecho se unían a través de los id nada más pero hoy encontré que hay varios de los atributos del usuario en la colección de tweets sí de hecho no coincide tampoco la estructura que está en la página en el link que dejaron con la estructura que tenemos hay muchos atributos que están distintos otros que no están en uno y están en el otro eso puede puede ser que haya cambios también sí sí lo de la documentación ya es más raro porque si yo no recuerdo mal el link no está no está versionada me parece la la web esa no sé si está sobre una versión de la API si yo noté noté algunas diferencias en relación lo vi también ahora cuando estamos haciendo las query noté algunas diferencias en en relación a las entidades como están presentadas antes o ahora me parece que en la documentación habla de entity punto hashtag por ejemplo y cuando vos al documento están en cómo los estamos descargando va directamente a hashtag si no hay un 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 orden jerárquico para entity igual eso no si no es un detalle nomás lo vamos a buscar en lugar de un nivel de jerarquía estará en el otro digamos eso no no pasa nada y ahí estoy viendo la documentación María José y si no es que no está sobre una versión de la API es raro es como que hayan cambiado hubieran cambiado el servicio digamos y no la documentación yo para poner a descargar tuve que modificar alguna la autenticación por ejemplo cambió la forma en que autentica el script que está en la web de la materia en el github está casi un 100% lo único que cambia un par de cosas que se modificaron de cómo se autentica el como se autentica contra la API R entonces bueno eso si lo quieren usar cualquier cosa me avisan y les paso el pedazo de todo en realidad hay que agregar dos parámetros más de autenticación bárbaro gracias los tokens que el que está en la página habla de Tinelli Carrió y en el repo nuestro de github en donde está la parte de prácticos TP entregables TP1 creo que es ahí está el scrapping tweets ahí pueden ver y de última analizar algunas cuestiones que con dudas que tengan ¿sí? en la cursada anterior haciendo referencia a lo que comentaba el compañero recién tomamos 30 tokens de cosas que se estaban hablando en ese momento el dólar ya estaba con un top y dividimos por cada grupo le dimos un token diferente de un token de búsqueda por eso habla de otros en la página pero bueno ahora es como que todo es bastante monotemático todos hablando de COVID nosotros nos unimos a esa ola una pregunta de Victoria si tengo una pregunta recién justo se me cortó internet cuando estaban contestando la pregunta de María José y me quedó una duda que perdón si ya se la dijeron pero con esto de que los atributos de usuarios están en la collection de de tweets del COVID mi pregunta era porque estaban hablando de que capaz en el medio cambiaron algunas condiciones y empezó a traer todo junto no me quedó claro entonces lo que quería preguntar es si puede ser que haya algunos tweets a los que le falten los datos de usuario y algunos a los que no que por ahí son más recientes o de las últimas búsquedas no no revisemos y vemos porque no vimos todos los tweets que hay podemos revisarlo pero para asegurarte es decir los tweets fueron publicados todos por un usuario los usuarios que publicaron esos tweets están en la tabla de usuarios si hay alguno que en la estructura de tweets le falte la descripción de usuario o está en la otra tabla con seguridad si eso es importante no va a haber demasiados problemas con respecto a esto de última lo que hay es redundancia de los datos pero digamos no es que esto va a generar una dificultad adicional todo lo contrario de hecho si es que tuvieran todos los atributos que yo ahora no lo podría aseverar lo único que te facilita es que ya están integrados los datos pero no es que esto le va a generar ruido adicional todo lo contrario o es lo mismo en realidad estamos bueno hacemos una pausita de 10 minutos y hacemos una recorrida por grupos y vamos viendo algunas cuestiones a resolver bueno bueno dale ahora no